¿Qué dirán los de tu casa? Cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres Y andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi chaco En miguera ladera Y ándale Pero si cuando seco mi chaco Y miguera floreando Y ándale Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero que bellas pasos las horas Paseando botellas Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres Y andarte cuidando Y ándale ¡Suscríbete al canal!